Ay a la verga ¡Patealo! ¡Piso! ¿A quién? No, muchacho pa' No Esta mañana Creo que sí Dele Sí, sí, voy a hacerlo una vez Dele No, 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 yo estoy aquí Sí, sí, voy a llamarla ¿Quién fue pa'lante? ¿Quién va? No va ¿Quién se va? ¿Quién se va? Segure Siguro En primer pulque ¿Qué es lo más importante al correr? ¿La aceleración o el sprint? ¡Aceleración! ¿Por qué? ¡Aceleración es el arranque! ¡Aceleración! ¡Qué p***! ¿Aquí le preguntó a países? Hey, ¿todos van para adelante? ¿Quiénes quedamos? ¿Quiénes quedamos? ¡¿Quiénes quedamos? ¿Quiénes quedan en acción, Nico? Yo no sé cómo cambiarla aquí, bro Tú eres un bruto, bro Aún en configuración A ver, apala Tía Marcel, feliz cumpleaños Que Dios me la bendiga y que la siga pasando bien Que le regale muchos más años de vida Y que siga siendo la excelente persona que es, tío Quiero mucho ¡Croz! ¡Cuz! 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 ¿Quiénes vengan? ¡Cuz! ¡Qué pirriota, Fred! Yo soy un estado, pero las cantidades que estás escribiendo, miren Apagate, Carolina ¿Qué es lo que me gusta? Vamos a intentar el fútbol de vuelta para después. Ya no sé cómo cambiar la alineación aquí o... Ya la cambiaste maricón. Ya porque no hay dos. Ya está esa y esta la baja. ¿Le pongo delantero o qué? No. ¿Le pongo delantero o qué? Claro que yo pongo con una raya. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Rafa bien o qué? No, 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 ya dale. Y el delantero. Ah, el chombio usa el aline. No hay nada. 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 Argentina, Mario Quimpes Hay gran tensión en el ambiente Marito, hasta fijar las caritas de todo No se prestan ni el aire Está claro que este equipo tiene que ir por más Un empate En el primer partido estamos... Estaba adelantado Ha dejado pasar una gran ocasión Y la verdad, la desesperación Hizo que cometiera esta gran equivocación Uy, carrera de los Yankees 105 Es buena esa pelota Llega muy bien a reventarla Bueno, la entrada O sea, no me di un pate demasiado Sigue sin parar Ay, ala Ya toda la vida Y disfruta la misma Ay, no fueron mucha gente Nico O sea, jugamos Fueron como... Pelota que se va lejos Y a la tribuna Ya me ha contado ahí en la foto Como como su 16 16 personas Buena pelota por fuera Ojo que trae compañía Ahí va la pelota suelta por el campo Nadie la tiene Morales Buena pelota entre líneas Ojo que se va a hacer ¡No! 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 Y es que seguimos con el partido no a Ciro Pingazo Yuch Ay chula No, chula pinga Batió por tercera Ya ganó le estaba un pa' huevado Y ahora que quiere meterse por la banda Chula Madre Enorme la categoría detrás de esa pelota Buen balón que manda al frente donde puede jugar Parecía que la pelota se perdería en aire pero salió bien Chucha, era el como que no ganaron hoy Y tras eso ganaron sufrían con 7 a 5 Ay, nosotros lo agarramos a Pablo Y con todo el espacio que le quedó Mañana no gana pa' que sepa Va el chino y todo, pero no ganan Pase bastante peligrosa Contundente intercepción Ven, ven Atentos que se viene Y gol Han marcado otra vez Este equipo está sólido No hace falta decir que el partido En minutos será suyo Así está la cosa Señoras y señores Dos a uno Cuidado que puede terminar en gol Y la pelota ¿A quién le queda? Preciso El balón atrás Grombosi puede ser Ha estado sensacional el arquero Llueve el córner al centro del área Una jugada de ataque interrumpida Ahí va, habilitado para decir Mírame, mírame, mírame Ven, Víctor Ven, ven ¡Ay! ¡Chala, pita! Chala, Víctor, dámela que todavía no es bonita, hermano Impresionante De la que la acaba de salvar el bar Chucha, madre, no puedo creer que eso fue posta, huevo A la maldición de Jack Y la verdad que el palo dijo que no Habrá otra oportunidad, seguramente Pero esta vez Esa alegría que tenía prevista Si entraba en esa pelota Hubiera sido diferente Oye, oye, oye Oye, el freniego primero, niño ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que, no sé si es merecido Pero, los goles son los que marcan la diferencia Hemos visto ya cuatro goles Ahí, la pizarra, tres a uno ¡Ay, chucha, en su madre! ¡Ah, este muchacho ni de hermoso lo contrataría! ¡Y ahí se viene, tiene la chance! ¡Gooooooles son boas! Rellenando asistencia Así como ve este partido, muchachos Yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda En club de pro, no Si no, si no es de jugo de delantero A Víctor, sí ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a marcar en este! A Víctor, sí, ¿no? A Víctor, sí le metí seis en elantero En el primer tiempo Ven, pues Ven, pues Ven para que goles ¡Ay, chucha, en su culo! Ven ¡Ay, chucha! Llegó a la bocha a la área y la rechazan ¡Cuánta posibilidad de generar algo! ¡Uy, uy! ¡Bien abierto! ¡Atento con el paso! ¡Ya ha adelantado! ¡Qué bolazo! ¡Cómo ya está adelantado, Nico! ¡Uy, el bicho no está adelantado! Y no creas que esto ha sido ¡Nos vemos en así! ¡Hastaắn! ¡Fuera gran!